Hola amigos, volvemos con otra opción táctica de fútbol, en este caso la defensa de córner en condiciones de desequilibrio y de inferioridad. Los córner representan serios desafíos para cualquier defensa de fútbol. El rival puede planificar los remates muy cerca de la portería propia y con alguna clase de superioridad que puede ser complicada de contrarrestar. Para el equipo que defiende le queda la tarea de plantear una defensa lo más eficaz posible y con garantía. ¿Pero qué pasa si el desequilibrio entre los equipos juega en contra propia y la superioridad táctica del rival reduce las opciones de defender un córner? Hay opciones. La más sencilla de todas, la más fácil de incorporar para un equipo con pocos recursos tácticos, es defender los córner con una formación muy, muy cerrada. Lo que yo llamo una táctica búnker. La táctica búnker se puede resumir en una idea básica, cerrar filas en torno al área pequeña defendiendo cada jugador, zonas muy pequeñas y fáciles de controlar. Vamos a ver cada una de las posiciones de los jugadores en una defensa búnker. Posición de los jugadores cercanos al córner. El sistema de la defensa búnker para los córner propone colocar dos jugadores cercanos al saque de esquina. Uno en el límite marcado por la raya exterior del campo para evitar los lanzamientos colocados y directos a gol. Y el otro ligeramente separado a la izquierda para impedir que el jugador que saca pase a otro compañero y abra ángulo para lanzar. Posición táctica del portero. El guardameta es un elemento clave en cualquier estrategia defensiva final. El portero en una defensa de un córner con la táctica búnker ha de estar ligeramente adelantado. Dos jugadores en los postes le permiten estar razonablemente a salvo de los goles olímpicos. El portero ha de estar adelantado y orientado hacia el saque de córner y muy atento a los movimientos de los atacantes. Los jugadores en los postes. Dos jugadores se colocan en los postes de la portería para evitar el comentado lanzamiento directo con efecto. Para colaborar con el guardameta a la defensa inmediata del marco y salir al encuentro del balón de los rivales para arrebatar la posesión y para romper sus jugadas y la continuidad de su juego. Hay que trabajar la coordinación entre el portero y estos jugadores que hacen de paso guardameta para que no se estorben en su trabajo defensivo. Posición de los jugadores en la defensa del área grande. El objetivo es situar a cinco jugadores entre las dos áreas o muy cerca de la raya frontal del área grande para cerrarla. Estos jugadores en modo alguno pueden permanecer estáticos. Han de estar muy pendientes de los rivales contrarios que se sitúan dentro del área. El área grande de un campo de fútbol tiene 665 metros cuadrados y los cinco jugadores defensivos del perímetro de la defensa búnker deben hacer frente a las amenazas adaptando su posición a cada situación que plantee el rival. Es muy importante trabajar las formas de reaccionar para conseguir automatizarla. La reacción correcta décima de segundo para estos jugadores es una ventaja. Jugador en posición defensiva avanzada. Por último, queda un jugador defensor en posición avanzada que puede colaborar en la defensa del córner de dos formas diferentes. Una, reforzando la defensa exterior del sistema, colocándose en el punto más vulnerable. Y dos, marcando a cualquier jugador contrario que amenace con recibir el balón fuera del área y rematarlo desde lejos. El jugador en posición defensiva avanzada puede formar parte de un contraataque rápido si se trabaja también una transición de juego rápida defensiva-ofensiva. Veamos cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones de la táctica búnker para la defensa en los córneres. Como ventaja, esta táctica destaca por cerrar todas las zonas de juego cercanas y proteger espacios críticos. También mejora la coordinación entre jugadores por proximidad. Pero también existe una serie de desventajas nada despreciables. Tantos hombres atrás en la defensa puede restar visibilidad al portero y un balón suelto fuera del área puede ser rematado por el contrario y colarse entre el lío de jugadores y el lío de piernas. En ese caso, entrenar la reacción ante esa posibilidad es vital. Los marcajes en zona en defensa impiden marcar al hombre algo que puede ser un hándicap en situaciones en las que el rival destaque por arriba o en el regate en corto. Sin embargo, valorando todas las ventajas y las desventajas, yo me quedo con la defensa búnker en tanto que supone una estrategia fácil de aprender y se puede añadir y combinar con cualquier batería de acciones defensivas en un equipo de fútbol con limitaciones tácticas atrás. ¿Qué te parece el sistema de juego? ¿Cómo lo mejoraría? Me gustaría leer tus opiniones. Síguenos en YouTube. Suscríbete a la sección de tutoriales del canal. Tenemos mucho que compartir.